Música Chicos, acabo de llegar de ver la película Avengers Endgame Y la verdad es que la película es la mejor de toda la historia De toda la historia La neta, no me esperaba tanto Esta película es la gloria Es un fansurvice, es para fanboys como yo Lo es todo, lo es todo Estoy muy hypeado en todas las películas Bambla, de verdad tiene la expectativa de todas las demás De todas las 22 películas que hay Es que no se lo pueden ni imaginar En serio No sé cómo, pero esta película Sería muy raro que no Que no lleve a satisfacer a mucha gente Porque la verdad tiene la expectativa Es la mejor del mundo Y sería muy raro que ni uno de vosotros al ver la peli quede satisfecho ¿No? Ya que digo que es la mejor del mundo Y sé que dije que Chazán es la mejor película que he visto en toda mi vida Pero no Y esta superó sus límites En serio Wow Y se los juro Literal He llorado Me he reído Le he pasado genial Es que no sé cómo describir esta película La mejor del mundo La mejor de toda la historia Es lo único que puedo decir Y por más que hayamos visto escenas filtradas Ve la peli y todo Y está llena de sorpresas No lo voy a mentir Está lleno de sorpresas Y por más escenas El trailer que hayamos visto anteriormente No nos muestra nada Pero nada en toda la película Solo es un secreto Está lleno de sorpresas Y en serio Gracias hermanos Rousseau Por esta increíble película Estoy muy agradecido Porque esto Para nosotros Los fans Es un regalo Es un hermoso regalo Y en serio Estoy muy emocionado Y estoy con ansia De que vosotros Puedan ver la película Y yo pueda comentar sobre ello Y dar mi opinión Ya que no puedo dar spoiler Y no lo quiero hacer aquí Porque yo quiero que disfruten De esta peli Y por favor Para algunos de vosotros Don't spoil The Endgame Si Por favor Se los agradezco Espero que les haya gustado El video de hoy Y nada Y una cosa más A vosotros no gustaría tener Ese traje cuántico Que tiene Andrés Navi A mi si Y yo no se donde conseguirlo Y si vosotros si Por favor Escribanme en Instagram En el directo O dejadlo en los comentarios Y por favor No olviden suscribirse Para apoyar a este canal Y que nosotros Vayamos creciendo poco a poco Y de corazón Se los digo Muchas gracias Adios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!